Muy buenas chicos, hoy os traigo una review, hacía bastante tiempo que no traía ninguna al canal De hecho en FIFA 19 prácticamente no traía yo casi ninguna Así que bueno, quería volver ahora que han sacado los íconos momentos estos Pues con esta serie, ¿vale? Traeros prácticamente todos los íconos que vayan sacando en SBC Para ver qué os parecen Así que bueno, si os gusta este tipo de serie, chicos Que os traiga la review, apoyad ahí con un buen like Suscribiros para no perderos próximos Y bueno, hoy os traigo a Balinster Ridge, chicos, el delantero holandés Es jugador del Real Madrid, del Málaga, del Manchester United Y bueno, vamos a ver qué tal por ahí Tiene un 88 de altura, alto en ataque y bajo en defensa Pierna buena derecha Tiene 3 de pierna mala y 3 de skills Quizás sea lo peor de este jugador ¿Vale? Para un delantero que tenga 3 de pierna mala Pues me parece una contra bastante fuerte ¿Vale? En partidos que he jugado, he jugado 5 partidos con él He marcado 5 goles y he dado 2 asistencias Así que bueno, está bastante bien Quizás por la conexión no me ha ido como yo quisiera Y no he podido probarlo todo lo que he querido probar bien Pero es que, de verdad, jugar en Division Rivals es un sufrimiento Y bueno, este jugador, antes de entrar en detalles Este jugador lo podéis probar por 10.000 monedas ¿Vale? 10 partidos tenemos En medio 82 piden, una plantilla Así que se puede hacer bastante fácil Por 10.000 monedas podéis probar este icono Y bueno, su SPC para hacerlo completamente cuesta 1.750.000 en este momento En el mercado está en 1.999.000 ¿Vale? Rozando los 2.000.000 Prácticamente a 10.000 monedas Para llegar a esa cantidad Y bueno, vamos a ir ya a los atributos chicos A ver las stats más a fondo Tenemos en ritmo aceleración 87 Velocidad 90 Es un jugador que para la altura que tiene Es bastante rápido Luego en el juego no se nota tanto Creo que es un jugador que no corresponde a esos números ¿Vale? Me ha parecido bastante tosco Por la altura que tiene Evidentemente, pues tiene que parecer más lento Pero es que no creo que tenga 89 de ritmo Para mi gusto, ¿vale? Luego tiene en tiro, pues definición 96 Es un 9 Es quizás sea lo mejor para él, ¿no? La definición Potencia de tiro 93 Tiene un buen chute fuerte Luego tiro lejano 82 Se nota bastante en el juego Cuando tiras a lo mejor de lejos Pues no son sus mejores disparos Es más un definidor de cerca del área pequeña ¿Vale? Dentro ahí en el área de punto de penalti Y bueno, poleas tiene 93 Luego en pase, pues tampoco es su mayor virtud Que es un 9 puro Se nota porque tiene pase corto 82 Por lo menos para combinar ahí Pues te puede dar un pase En pase largo ya, ¿no? Y efecto 82 Que como siempre digo Pues es un atributo Que a mi me llama mucho la atención Para hacer el tiro de calidad Pues si no tienes curva Si no tienes efecto Pues te va a costar mucho Y cuando he querido tirar con el tiro de calidad Incluso con el time finishing Pues me ha costado bastante Colocarla en el ángulo Aunque fuera a portería Porque me las cogió el portero prácticamente todas Entonces creo que Sí que tiene buena definición Pero a la hora de colocarla en el sitio Pues no es su mayor virtud Y luego en regates Pues agilidad, equilibrio Evidentemente Pues se queda en 75-76 Porque es un delantero bastante tosco ¿No? No es un jugador muy móvil Anticipación 96 Control de balón 89 Regates 90 Y con postura 88 Es un delantero que tiene bastante Pues cuerpo, ¿no? Por así decirlo Está bastante estable en el campo Equilibrio y tal Luego tiene precisión de cabeza 91 Pues es un rematador De cabeza va muy bien Pero el tema del salto Ya en físico tiene 79 Como digo Abusando a lo mejor de los centros Jugando a centros Para que rematara de cabeza Pues sí que Es un jugador alto Es un rematador Pero a la hora de saltar Pues se queda muy atrás Me ha costado mucho Rematar balones Por el tema del salto Y creo que no A pesar de ser un rematador de cabeza Pues creo que no es su mayor virtud Creo que tampoco Va muy bien eso Tiene que ser una jugada muy clara O anticiparse muy bien al rival Para que pegue Un buen cabezazo Evidentemente con el 691 Si la enganchas Y consigues adelantar al defensa Pues tienes mucho ganado Luego resistencia 82 Que como siempre digo Pues a partir de 80 Pues puede ser aceptable Aunque creo que se puede quedar Un poquito corto Más en un jugador grande Porque le va a costar muchísimo Moverse Entonces con un 82 de resistencia Puede ya costarle bastante Los minutos finales Y luego en la fuerza Pues tiene 88 Quizás pues De lo mejor que tiene También tiene bastante fuerza Pero luego agresividad 79 Entonces tiene mucho de mucho Y poco de poco ¿No? Por así decirlo Yo me entiendo ¿Vale? Entonces Creo que este jugador Es el del Manchester United Como decía chicos Vale Si En 2003 Manchester United Vale Es de esa época Y bueno Ahí podemos ver toda su carrera Todo con la selección Así que bueno Como puedo decir chicos Mi opinión final En cuanto a calidad-precio Como digo Lo podéis probar por 10.000 monedas 1.750.000 su SPC 2 millones prácticamente En compra ya En el mercado Y por calidad-precio Viendo todo esto Todo lo que hemos hablado No lo recomendaría ¿Vale? Chicos A mí no me ha gustado nada Por abajo Sí que Define a la primera Si la pegas al primer toque Pum La cuelas Estando cerca del portería Desde fuera del área Le cuesta bastante Colocarla en el sitio Es fácil que te la pague el portero Ahora mismo con el time finishing Que ya no funciona Pues bastante complicado Sus tiros lejanos Porque no tiene un buen tiro lejano Luego agilidad Pues es un poco bastante flojo Es muy tosco No se va de nadie Es imposible regatear Con esas 3 de skills ¿Vale? Entonces a mí me ha costado mucho Jugar con él No sé No me ha gustado nada Yo no lo recomendaría Chicos ¿Vale? Por calidad-precio No lo recomendaría No me gusta prácticamente nada Y eso es uno de mis delanteros favoritos Que paso por el Real Madrid Así que bueno Esa es mi opinión chicos Ahora os dejaré con las mejores jugadas Y los mejores goles Que he conseguido con él Así que espero que os haya gustado Si es así Dejar un like Compartir con vuestros amigos Suscribiros Y activar la campanita Para no perder los próximos reviews Chicos Nuevos iconos El próximo se viene y sigue En los próximos días A lo mejor esta semana Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!